Bueno, he pasado yo por los cursos, he hablado a los de autoridad, la mayoría de los chicos, la propuesta como les decía, los cursos, no son muchas, pero hay muchos proyectos, la mayoría de acá me conocen todos, todos me conocen y saben en qué trabajo, cómo trabajo y cómo me emprendo en cada cosa que yo me voy a la meta que yo quiero hacer. En el transcurso del verano vamos a estar arreglando, si gano como presidente y si no gano vamos a estar arreglando igualmente el aula que le falta el techo, no tan solo es gestionado, se va a hacer el arreglo, hay muchas cosas para hacer en el colegio, hay muchas cosas, como apoyo escolar, iniciativa del deporte, porque muchos necesitan el deporte, como volei, fútbol, tanto como las chicas y los hombres, ahí tenemos el fútbol, tenemos la liguilla, tenemos intercolegiales, que todo se puede hacer. Colocar el cesto de basura en los patios, hay pocos cestos en los patios, hay muchos que fuman acá, está mal decir que fuman, pero no me gusta a mí, yo he dejado de fumar hace tres meses, no me gusta que tiren en la colegia del pucho el piso. Vamos a poner balde de arenas para que puedan tirar la colegia y sea un poco más limpia. Vamos a colocar espejos y papeles en los baños, tanto como el de las mujeres como el de los hombres, porque hace falta. Vamos a buscar apoyo para los chicos que faltan mucho. Hay muchos chicos que no están. Hoy en día faltaron muchísimo. En el transcurso del invierno faltó muchísimo. Han dejado la escuela. Ahí tenemos que tener el motivo porque han dejado la escuela. Esto es un colegio para poder terminar secundario. No es mucho, los años son tres. Pero hay que terminarlo. Porque necesitamos tener el secundario hecho para poder seguir adelante. Tener trabajo. Pintar las aulas, pintar y arreglar los bancos y sillas. Pintar y arreglar los bancos y sillas no se puede. Nosotros necesitamos cosas nuevas. Bancos nuevos, sillas nuevas. En la escuela Ipetia, Tenerife y el trans53, han bajado más de 250 bancos y sillas. ¿Cómo no va a tener CEMAS también 250 bancos y sillas nuevos? Todo eso se puede gestionar y se puede llegar a hacer a través del gobierno. No a través del intendente ni legislación. A través del gobierno.